En el fondo lo que ellos quieren es no hacer las elecciones judiciales para manipular y perseguir a los opositores, perseguir a la ciudadanía que esté en contra de este gobierno o en cualquier tema. Eso es en el fondo lo que quieren. Por tanto, le digo al señor Jauregui, para mí no sirve de nada esta convocatoria. Para mí esta convocatoria está amañada. Esta convocatoria es farsa. Esta convocatoria es para masistas mañudos e disfrazados. Por tanto, para mí no sirve para nada esta convocatoria. Señor Jauregui puede hacer lo que quiera con su elección judicial. Esto no nos sirve para nosotros, en absoluto. Aquí tienen, señores, ahí tienen su convocatoria, miembros de la Comisión de Constitución. Yo no voy a permitir que me discrimine, no voy a permitir que se manipule mi nombre y voy a ir a todas las instancias que correspondan por racismo y discriminación. Estos señores que dicen que no van a discriminar, que convocan a las mujeres, este es amañado. ¿Para qué? Para que no nos presentemos los indígenas, los abogados profesionales en el campo y después van a decir que no habíamos presentado, no existen mujeres, no existen indígenas y van a anular estas elecciones. Claramente está, lamentablemente se puso en duda mi autoidentificación como dirigente o como originaria campesina que represento al departamento de Chiquisaca y represento a nivel nacional. Voy a ir a instancias que correspondan por racismo y discriminación.